¿Cuándo Petkoff navegó el Atlántico? Este hombre es un homenaje que le quise hacer a Teodoro, sobre todo en reconocimiento a lo que fue y significó para Venezuela, sus aportes, un hombre que desde muy joven se dedicó a la política, cometió sus errores, los rectificó, pensó siempre fundamentalmente en el país, en el país honesto, en el país de tantas posibilidades. Bueno, y entre tantas historias de una vida muy plena y de mucha actividad y activismo, hay esta historia menor de Teodoro, que fue que Teodoro cruzó el Atlántico. ¿En qué año lo cruzan? En 1979. ¿Solo? No, lo cruzan siete personas, un velero de 42 pies, que relativamente para las dimensiones es muy pequeño, duraron veintitantos días cruzándolo. ¿De dónde a dónde? Bueno, ellos partieron de Europa, el barco originalmente es un barco construido en Finlandia, un swan. Ellos hicieron esta travesía en una época además muy complicada en el Atlántico, que fue una época de muchas tormentas. Y bueno, Teodoro no era navegante, nunca había navegado en un velero, como bien lo dice en su diario, nunca había navegado y decidió hacer esta aventura, que desde el punto de vista, para alguien que ha navegado, que hace vela, como es mi persona, una persona que sea capaz de cruzar el Atlántico, no es cualquier ser humano. Y sin duda andaba buscando una aventura y también trataría de buscar y de mostrar algo durante este trayecto. Y efectivamente, su diario, que me llega a las manos, en una circunstancia muy especial, ahí refleja lo que significó para él hacer este viaje. Y me permitió a mí entonces entrelazar mi vocación, mi pasión por el mar, lo que significó mi padre, en términos con quien yo navegué por primera vez, y lo que él significó, la situación país y un poco la trayectoria de Teodoro para aterrizar en esta aventura de navegación. Que sin duda, ha llamado mucho la atención y curiosidad, porque... ¿Cuánto tiempo tuvo usted el manuscrito? El manuscrito lo recibí yo en el año 1993. ¿Por qué tardó tanto en publicarlo? Bueno, porque en ese momento no lo entendía como un tema de publicación, había sido un regalo que me hicieron, lo tenía guardado y además con mucha alegría de tenerlo, sobre todo respetando a Teodoro, porque consideré que era un detalle muy personal de su vida, hasta que bueno, un día le conté también a Teodoro, Teodoro, tengo tu diario de viaje al Atlántico, se sorprendió mucho, y después le conté que quería hacer algún texto con eso, se alegró también, lamentablemente murió antes de que estuviese listo. Y bueno, como toda historia, los libros tienen su propia historia, este libro tiene una historia de por qué no salió antes, porque salió después, gracias al editor Sergio Davar se interesó por el texto, se entusiasmó, este libro está... ¿Se va a encontrar el que lee el libro? Bueno, se va a contar con mucha... primero con el diario de Teodoro, que está allí, está el diario en su manuscrito, pero se va a encontrar también allí con un cruce de la pasión de un diplomático que navegó por muchos años, que le pasaron muchas historias mientras navegó, y donde tuvo la oportunidad por los países en los que sirvió de siempre mantenerse cerca del mar, van a haber intimidades, van a haber historias paralelas, familiares, y fundamentalmente mucha admiración por Teodoro, por lo que significó, por lo que hizo, y como digo al final, bueno, esto es un legado para su familia, para sus hijos, y será, y es una historia mínima de las biografías que se van a hacer sobre Teodoro en algún momento, porque ya sé que es un personaje que ha llamado la atención no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, y de él hay que rescatar lo mejor, su vocación de servicio, su honestidad, y su capacidad de creer en cosas, y cuando tuvo que superarlas, pues lo supo hacer debidamente. Imprimir en este momento es muy difícil, ¿cómo hicieron para lograr la impresión? Imprimir en Venezuela, obviamente. Bueno, es muy difícil, muy costoso, la situación crisis, pues es una de las cosas que la gente hoy está comprando menos libros, y eso es obvio, hemos visto muchas librerías cerrándose, pero bueno, siempre hay estos héroes, editores que creen, tanto en el que escribe, como en la capacidad de llamar y seguir llevando libros a las librerías, y en este caso particular, una anécdota muy bonita, es que este papel de este libro fue hecho con la última bobina que quedó de tal cual, antes de que pasara impreso, y como dice Sergio Dabar, lo imprimimos con papel de Teodoro Pecoff, entonces eso es uno de los... Antes de pasar a digital. Antes de pasar a digital, exactamente. ¿En qué otro texto está trabajando Oscar Hernández Bernalete, luego de esta publicación? Bueno, ahorita estamos terminando una idea de que tengo una cantidad de cuentos que son parte de mi ejercicio de la diplomacia por más de 33 años, donde pasaron cosas muy interesantes, porque la burocracia nuestra, la diplomacia, así como tiene rutina, también pasan cosas, y vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas, compartimos con mucha gente, y vivimos momentos históricos de otros países que son muy interesantes, que vale la pena recordarlos, y bueno, entonces tengo estas anécdotas que en algún momento espero que las podamos publicar, y bueno, nada, y el tiempo y el país nos irán dando musas para escribir otras cosas, mientras tanto sigo con mis artículos permanentemente en algunos medios. ¿Va a navegar? ¿Va a cruzar el Atlántico? ¿Es un reto pendiente? Ya mi hijo lo hizo recientemente por mí, pero seguiré navegando. Es decir, sigue navegando, Oscar Hernández Bernalete sigue navegando. En el mar y en las aguas turbulentas que estamos viviendo en Venezuela. ¿Y en estas aguas turbulentas? ¿Cómo se guía? Sí, bueno, me guío mucho por la fe en el país, por la fe en la gente, en las indélices, y por tener mi vocación como diplomático que me tocó negociar muchas veces. Creo que el futuro nuestro está en negociar, en reencontrarnos, en entender que, bueno, se han cometido muchos errores, pero que Venezuela merece estar en mucha mejor situación. No nos debe halagar de ninguna manera ser centro de atracción en el mundo, ni que el mundo esté pendiente de nuestra tragedia, de nuestras dificultades, porque tenemos mucha capacidad, muchos recursos humanos todavía, a pesar de tanta gente que se ha ido, que está dispuesto a sacar al país adelante. Y lo más importante que siempre pienso es que este es un país, y lo digo porque me tocó vivir en muchos países representando a Venezuela, que este es un país de grandes potencialidades, tiene cosas extraordinarias que nos ha dado la naturaleza, que nos ha dado la ubicación geográfica, tiene un recurso humano excelente y tiene una bondad que no se merece vivir en una situación de crisis ya por tantos años. Es más fácil cruzar el Atlántico que eso que usted dice. Sí, definitivamente, es más fácil, sí. Gracias.